Música Buenas, Jacinto. Buenas. Don Liberto, espera un momento. Tengo una carta para usted. No otra remitente, pero el sello es de Austria. ¿Entonces será de Felipe? Eso mismo he pensado yo. Si espera un momento... Ahora se la traigo, que la tengo ahí encima. Claro, ¿no está? ¿Se la había dejado aquí con las demás? ¿Has mirado bien? Sí, sí, sí. No hace falta. Se la había puesto aquí, junto con las demás, antes de ponerme a hablar con... con mi prima Indalecia. Bueno, la prima de mi mujer, Marcelina, ¿eh? Mi esposa, ¿sabes? Mi santa esposa a la que yo quiero más que nada en este mundo. Que estamos casados por la Iglesia, por los santos sacramentos de... Sé perfectamente quién es Marcelina, Jacinto. Una santa por aguantarte. ¿Me das los sobres? Sí, claro. ¡Entra Jacinto! ¡Ya quita! Ya está caliente y prepara la cataplasma. Que te va a dejar como nuevo. Que no estoy pa' cataplasma, Indalecia. ¿Has visto el sobre que te había dicho que tiene el sello de Austria? Estaba con los demás. Estaba. Ya no está. Jacinto, esta es una falta muy grave. La correspondencia es sagrada. No tengo perdón de Dios, señor. Más vale que la encuentres. Es muy importante. Así lo haré. No estoy pa' cataplasma. ¿Qué? No estoy pa' cataplasma. No estoy pa' cato. No estoy pa' cato. No estoy pa' cataplasma. No estoy pa' cato. No estoy pa' cataplasma. No estoy pa' cato. We're going a toirites y gas новые correooteAAs, ¡Gracias!